Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo Yo soy mi música y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella Yo simplemente vivo Voy a reír, voy a bailar A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si así es la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Voy a vivir Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír La, 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 la Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Mi gente Va a reír Va a reír Va a qué llorar Va a qué sufrir Empieza a soñar a reír Voy a reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás Voy a bailar La, 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 la Voy a reír Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la La, 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 la Voy a bailar Siente ay更brar Siente aylichen Suscríbete Siente PERFORCIA Siente mammals Hay una flor un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontro un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno dejaba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le he perdido Para que nunca se vaya Para que no se dañara Para que nunca se vaya Cierra calor Me fui brindando cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno mi jardín de amor Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi, me enamoré Y me la llevé, me la llevé ¡Ja, don María! ¡Puerto Rico! ¡Ataca, Sergio! ¡Entro, sigue! ¡Entro, sigue! ¡Eh, oh, eh, oh! 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 ¡Suscríbete! A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Si no soy yo, miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser Oh, ¿ahora quién? ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasarán mil horas en la ventana Se le acabará la voz Llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento espúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿A quién será el que te deshará? Y mil caricias te brindará ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Mi intento fue solamente amarte ¿Quién tendrá el placer de adorarte? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Ay dime quién te escribirá poemas y cartas Y contará sus miedos si faltan ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Sufro, te añoro Ay niña linda por ti Y yo lloro, mamá Ay lloro, mamá Estoy solo, mamá Me estoy muriendo, mamá Sergio ¡Wow! ¡Chichi! Ahora quién, si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa, terra Y hasta el amar un beso En un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso ¿Qué pudo ser? Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada Pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo Soy hermano y soy amigo Yo soy mi música Y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York Y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente Del mismo modo En que han tocado la mía Yo vivo para De alguna manera Dejar mi huella Yo simplemente Vivo Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar Voy a bailar Voy a reír Voy a bailar Y vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruota Puede vencer la sequía Y para que llorar Y para que llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para que Sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para que Llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para que Sufrir Pa' qué Si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Mi gente! ¡Opa! Va, la, 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 la Voy a reír Va, la, 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 la Va, que llorar Va, que sufrir Empieza a soñar A reír Voy a reír Voy a reír Siente y baila Y goza Que la vida Es una sola Voy a reír Voy a reír Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás ¡Ese! ¡Mi gente! ¡La vida es una! ¡Opa! Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la La, 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 la La, la La, 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 la Hace una flor un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno de agua calor Para que no se dañara Ni aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Le fui brindando cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno Y en el invierno lleno mi jardín de color Para que nunca se vaya Ay cuando la vi Me enamoré Me la llevé Me la llevé E-o, 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 e-o ¡Gracias! A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso va la luna Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso va la luna Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Oh, ¿ahora quién? ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasaran las horas con calma? Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasarán mil horas en la ventana Se le acabará la voz Llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso va la luna Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿A quién será el que te besará? Y mil caricias te brindará ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Mi intento fue solamente amarte ¿Quién tendrá el placer de adorarte? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Ay, dime quién te escribirá poemas y cartas Y contará sus miedos y fantasmas ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Sufro, te añoro Ay, niña linda, por ti yo lloro, mamá Ay, lloro, mamá Estoy solo, mamá Me estoy muriendo, mamá Sergio ¡Wow! ¡Chichi! ¿Ahora quién? Si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el dolor de tu piel Tus besos, tu sonrisa, terra Y hasta el amar un beso En un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¡Gracias! 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 Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, vivir A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena? ¿Se olvida? ¿Y para qué si huir? ¿Pa' qué si hacías la vida? ¿Y qué vivirla? La la ley Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena? ¿Se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena? ¿Se olvida? La la ley Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 ¡Mi gente! Voy a reír, voy a bailar Va a qué llorar, va a qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vivir, sigue Siempre pa'lante, no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! V låta la 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 �� encontra Exploró en tu Legendas LibERS Subtitulado 규